Hola, me llamo Juan Carlos. Mi tía está enferma de COVID. Está delicada, ahorita está necesitando oxígeno. Gracias a Dios ya va mejorando. Y pues gracias al programa que está implementando el nuevo gobierno, nos vimos beneficiados con el canje de un tanque de oxígeno para ayudarla con su salud. Y pues estamos agradecidos.